¡Cántela! ¡Fue! 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 Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo como es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo como es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejan esa curva le doy pam-pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejan esa curva le doy pam-pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con el que Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Déjate, dale, mamá, yeah, yeah, yeah Retumbando las bocinas del seguro Tiro de Daddy Jackie y el disco duro Ulb y Rome, que pa' esta liga no se some Dura, dura, guapura, blaze